Son imágenes del que oficialmente es el último convoy estadounidense, 110 blindados cruzando la frontera hacia Kuwait. El proceso de retirada se ha llevado en estricto secreto y 12 días antes de la fecha prevista, el 31 de diciembre, para intentar evitar atentados. Y esta es la salida de la última de las 500 bases que llegó a tener Estados Unidos con 170.000 militares. La mayoría de los soldados han dejado Irak por vía aérea. Medio millar han atravesado esta mañana la frontera hacia Kuwait por carretera, emocionados por volver a casa. Nunca imaginé que pasaría, cuenta este soldado. El grueso del ejército pasará la Navidad en casa tal como prometió el presidente Obama. Oficialmente solo quedan en Irak 157 militares junto a un pequeño grupo de marines para proteger la embajada. En paralelo al repliegue de Estados Unidos, la OTAN terminó ayer de manera oficial su misión en Irak, iniciada en 2004 tras no llegar a un acuerdo con las autoridades locales para que sus efectivos dispusieran de inmunidad. Pero a pesar de que esta retirada es el final de casi nueve años de guerra, la contratación de seguridad privada en Irak no deja de aumentar. Según un informe presentado por el Instituto de la No Violencia Activa, se han contabilizado 105 empresas de seguridad trabajando en Irak. 89 son extranjeras, en su mayoría de Estados Unidos, aunque también de Reino Unido e Israel.